En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es lunes 15 de enero y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. La cooperativa Cor para hoy la recepción de remolacha en su planta de Olmedo en Valladolid. La fábrica detiene su actividad hasta que mejoren las condiciones meteorológicas después de 90 días de campaña que han sido muy complicados por las lluvias y a lo que se une como aspecto negativo la baja riqueza de la raíz. La campaña de la trufa en Soria y Burgos está siendo aceptable en cuanto a producción. La amenaza es la presencia del escarabajo, aunque de momento no ha causado grandes daños en Castilla y León como sí ha ocurrido en Teruel. El lechazo y el cabrito ya cotizan a la baja en las lonjas después de la campaña de Navidad. Vamos a conocer cómo se encuentra el sector con el presidente de la IGP, el lechazo de Castilla y León, José Luis Fraile, a quien le preguntaremos en el tiempo de entrevista por el futuro del ovino en la comunidad. La comisión de roedores aconseja el laboreo del terreno para la destrucción de galerías y nidos del topillo o la creación de bandas de seguridad ante la posible plaga de topillos la próxima primavera. Y hoy analizamos la situación de los mercados agrícolas con Rubén Orihuela de la lonja online Abastores, con quien veremos cómo ha empezado el año y las diferencias con la situación que teníamos hace justo un año. Ahora mismo está lloviendo en numerosos puntos de la comunidad. Vamos a conocer el detalle de la previsión meteorológica. Daniel Angulo, muy buenos días. Hola Jaime, muy buenos días. Bueno, pues ya lo hemos notado, lo notamos ayer domingo, que la situación del tiempo ha cambiado. Ese aire frío que nos llegaba desde el interior del continente europeo durante la pasada semana ha ido siendo sustituido a lo largo de este fin de semana por un aire más húmedo y templado. Ese venía, como decíamos, el de la semana pasada del interior del continente europeo, eran vientos del norte y ahora tenemos los vientos del suroeste que ayer ya nos trajeron las primeras lluvias. Lluvias que nos van a acompañar en toda esta semana que se inicia hoy. Y de hecho, si usted ahora mismo nos está escuchando, va a salir de casa, pues coja el paraguas porque la lluvia va a ser protagonista especialmente durante la mañana en prácticamente todo Castilla y León. Aunque es verdad que la zona oeste y el suroeste van a ser las más beneficiadas en este caso porque la lluvia y el agua siempre viene bien, ya digo, provincias de Salamanca, Zamora, también Ávila, Valladolid, bueno, sur de Burgos, suroeste de Burgos, Valencia, Ávila y luego Segovia, pues van a ser las más beneficiadas por estas lluvias, como digo, que van a acompañarnos durante toda esta mañana de este lunes. En el norte, sobre todo en el nordeste, norte de Burgos, también por Soria, allí las lluvias también van a dejarse caer a lo largo de la mañana, pero tendiendo a remitir a partir del mediodía. Jornada, por lo tanto, lluviosa, de ambiente borrascoso, pero con unas temperaturas muy suaves. Ahora, a estas horas, pues las mínimas rondan los 6-7 grados en la mayor parte de la comunidad. De hecho, hoy en Burgos, por ejemplo, esperamos una mínima de 9 grados y una máxima de 14-13-14 grados. También en León alcanzarán máximas de 12-13 grados, con una mínima de 4 en Valencia. La máxima podría llegar hasta los 14 grados, con una mínima de 8 grados. Alamanca, mínima de 10 grados, máxima de 16. Segovia, con una mínima de 9 grados, podría llegar hasta los 13 grados, y eso que es una capital que está alta. En Soria van a tener, pues un ambiente suave todo el día, con una máxima de 15 grados y una mínima de 8 grados. En Valladolid estará la mínima sobre 9-10 grados, pero la máxima puede llegar a los 15 grados, igual que en Zamora, donde la mínima estará sobre los 10-11 grados. Y además, como digo, con la lluvia como protagonista. Esta semana tiene su singularidad, pues se inicia lo que se llama, lo que se conoce como la Semana de los Santos del Frío, que empieza con San Antón normalmente. Dice el dicho popular, La Semana de los Santos del Frío empieza con San Sebastián, detente varón, que primero es San Antón. A partir de nuevamente de estas fechas de San Antón y hasta finales de enero, se suelen dar, por lo general, las temperaturas más bajas del año. Por estas fechas ya las masas de aire polar tienen mucho más movimiento que en semanas anteriores, y eso hace que haya mucho más movimiento en la atmósfera, lo hemos ido comprobando durante estos últimos años, y en esta semana, como digo, que se inicia hoy, pero sobre todo de cara a San Antón, San Sebastián, pues son fechas en las que se suelen dar las temperaturas más bajas y en las que con más probabilidad suelen llegar olas de frío. ¿Qué va a pasar en los días próximos? Mañana de momento que vamos a seguir teniendo vientos del suroeste templados, que las temperaturas de momento mañana martes van a seguir siendo muy suaves, con máximas de 15-16 grados y mínimas que van a estar sobre 8-9 grados, pero también una jornada mañana lluviosa, aunque no tanto como hoy. Serán ya chubascos más débiles en la mitad oriental, mientras que continúan las lluvias persistentes en el suroeste, sobre todo atención a las zonas montañosas del sur de Salamanca, sur de Ávila, sur de Segovia, porque allí estos vientos ábregos, los vientos del suroeste es donde suelen dejar más lluvias. Atención según avanza la semana, para el miércoles, ya día de San Antón, esperamos que una borrasca, que posiblemente se bautice con el nombre de Irene, nos deje vientos muy fuertes, vientos fuertes y racheados, para el miércoles, día de San Antón, especialmente durante las tardes. Puede llegarse a alcanzar rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas montañosas del norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Y luego, según avance la semana, también el jueves será un día ventoso, con lluvias que aquí irán a menos, pero de cara ya al final de esta semana, pues podríamos tener un retroceso al frío intenso, y volver otra vez a ver la nieve, especialmente en sistemas montañosos, incluso en zonas llanas. Por lo tanto, iniciamos, como digo, una semana en la que el tiempo va a volver a dar que hablar, y mucho, el tiempo casi siempre es noticia, pero esta semana también lo va a ser. Primero, por estas lluvias que nos van a acompañar en este inicio, en esta jornada de hoy, luego a mitad de semana, por los fuertes vientos, por esa borrasca que seguramente se bautizará con el nombre de Irene, y atención al final de la semana, porque podríamos otra vez volver a tener la nieve y el frío como protagonistas. Todo ello lo iremos comentando. Nada más por ahora. Un saludo a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo, y que pasen un buen día. Gracias, Daniel. Precisamente, las lluvias que nos has avanzado para esta semana, este tiempo complicado que nos anuncias para los próximos días, han motivado la decisión de la cooperativa CORE, de detener su actividad en la planta de Olmedo, en Valladolid. Hoy va a ser el último día de recepción de remolacha, último día en el que los agricultores pueden entregar su remolacha, y a partir de mañana, se paran las máquinas en la fábrica, a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas. La decisión se produce después de 90 días de una campaña, que comenzó el 18 de octubre, y que ha tenido jornadas muy complicadas en el campo. Las importantes precipitaciones del otoño han dificultado mucho los arranques de remolacha. Es verdad que en las tierras más ligeras, más o menos, sí se ha podido trabajar, pero ya van quedando las tierras más fuertes y el barro impide trabajar a las máquinas. El propio presidente de la cooperativa, Jesús Posadas, ya advirtió a principios de diciembre que esperan una campaña larga y complicada. Comentaba que es un año que por la dificultad de la lluvia está generando que no tengamos unas monturaciones como quisiéramos. Va a ser una campaña larga por las dificultades de la lluvia respecto a la monturación de la fábrica. Y el resto, fundamentalmente, la gran preocupación, desde luego, es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha. El gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año, por las variedades que hemos tenido que sembrar debido a la anulación a última hora de la semilla con ninis, están siendo muy pocas resistentes a la cercospora, lo cual está suponiendo, desde luego, que el agricultor por hectárea no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de que ha bañado. Hasta el 7 de enero, la cooperativa ha recibido 643.000 toneladas de remolacha estandarizadas a 16 grados del 1.100.000 toneladas que tiene previsto para toda la campaña. Por tanto, restan aún en torno al 40% de las entregas que no se retomarán, como hemos mencionado, hasta que no paren las lluvias. Efectivamente, como mencionaba el presidente de la cooperativa, la baja riqueza está siendo el otro gran problema de la campaña de este año, la remolacha entregada en Acor registra una riqueza media de 15,4 grados, es un dato similar al que se está registrando la planta de azucarera en Toro, con 15,6 grados. No así el de Miranda de Ebro, que fue finalmente de 14,9 grados. Miranda terminó la campaña el 31 de diciembre con 94.000 toneladas menos de las previstas, precisamente por esa baja riqueza en azúcar. La fábrica de La Bañeza, el otro centro productor de remolacha en Castilla y León no ha abierto aún sus puertas. Y nos vamos ahora a otra campaña, la campaña de la trufa en Soria y en Burgos, que está siendo buena, según apuntan desde la Asociación de Truficultores de Soria. El único pero es que en algunas plantaciones ha aparecido el escarabajo de la trufa. Han favorecido las lluvias del año pasado, que se trata en muchos casos de un cultivo en regadío, y ha perjudicado los intensos calores del verano. Respecto al escarabajo, de momento no ha causado daños irreversibles en la cosecha trufera de Castilla y León, pero sí ha supuesto una merma, porque el insecto deposita una larva que se come la trufa. En Teruel se estima que entre el 80 y el 90% de la trufa está afectada. Lo que funciona ya esta campaña, desde el 21 de diciembre, es la nueva lonja de la trufa de abejar, donde se ofrecen lotes a los mayoristas que nunca son menores de 800 gramos. Esperamos seguir siendo el referente en todo lo que se refiere a trufa negra. Cuando sale trufa negra se abre de Soria y sobre todo que se ponga en abejar, ya no solo con la fría de la trufa, sino ahora con este mercado. El dificultor trae su producto, se clasifica, se expone y el comercializador vendrá y pujará por el lote que quiera. En Soria han entrado plantaciones nuevas en producción y en Burgos el sector también está creciendo. Además, también se desarrolla truficultura en Valladolid, en Segovia y en Palencia. La campaña arrancó para las plantaciones el 15 de noviembre y el 1 de diciembre para la campaña silvestre y finalizará el 1 de marzo y para la silvestre 15 días después. Se estima que en Soria se producen más de 4.000 kilos que se suman a otros 3.000 aproximadamente que se recolectan en toda Castilla y León. Y la comisión de roedores, un último apunte, formada por expertos de diferentes entidades y administraciones, aconseja el laboreo del terreno para la destrucción de galerías y nidos del topillo. También se recomienda la creación de bandas de seguridad, manteniendo al menos 3 metros libres de vegetación en los bordes de las parcelas, en donde en sus linderas, regatos o cunetas se haya detectado la presencia del animal. Este órgano quiere mantener alerta a los agricultores para prevenir una posible plaga de topillos la próxima primavera. Los expertos se reunieron la semana pasada para abordar este tema, ya que en la actualidad los resultados del programa de seguimiento de las poblaciones que se lleva a cabo informan de que, por el momento, sigue existiendo una posible situación de riesgo, de ocurrencia, de incrementos poblacionales, por lo que es fundamental incidir en la prevención. En el caso de las alfalfas, uno de los cultivos en los que hay que permanecer más alerta, se debe mantener durante este periodo la cubierta vegetal lo más corta posible, siendo recomendable, en los casos de alfalfas de dos o más años, un pase somero de grada o rastra para la destrucción de las galerías superficiales. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Hablamos ahora del lechazo de la Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León. Viva la entrevista del día en Vivo el Campo. Han pasado las fiestas navideñas, una de las épocas de mayor consumo de lechazo y cabrito, y vemos ya en las lonjas como el precio de estas carnes se está retrocediendo, algo que se repite cada año. Vamos a conocer cómo ha sido la campaña con José Luis Fraile, presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León, ganadero en Palencia, en el norte de Palencia. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. ¿Qué ha ocurrido estas navidades? ¿Cómo se ha vendido el lechazo amparado bajo la identificación geográfica protegida de Castilla y León? Bueno, pues en Navidad es la época más fácil de vender porque al final el gancho de nuestra gastronomía es consumir lechazo en Navidad, desde Nochebuena, Nochevieja, y para eso es muy sencillo venderle porque al final casi no hace falta tener publicidad para vender el lechazo. Al final yo creo que hacemos gancho del lechazo nuestro, de las importaciones que vienen, que al ser el producto nuestro que escasea, pues es fácil de vender el que viene de fuera. ¿Al menos el precio también ha sido acompañado? Pues el precio decían que iba a ser desorbitado y si miramos las lonjas del año pasado y de este, el precio de las navidades ha sido el mismo. Igual ha podido subir un euro o así, pero al final lo que yo recalco, que hay gente que me ha preguntado que estaréis contentos en el precio del lechazo, no es que estemos descontentos, pero sí estamos un poquitín descontentos porque si la ley de cadena alimentaria dice que no hay que vender bajo costes, sí que igual cubre costes el precio de Navidad, pero ahora ya el bajón que dices después de las navidades ya no cubre costes. ¿Por qué? Porque ha sido un año que el precio de las materias primas ha subido una barbaridad y si suben para las materias primas, para el ganadero sobremanera. Y cuando una abeja vive del lechazo, pues si los costes se ponen por encima de la venta, pues después de ser un oficio muy sacrificado, ¿cómo das alivio y ilusión a la gente para que siga en el carro y se apunte gente al carro? Pues es un poco de complicado. Además, los precios, como mencionaba al principio, ya en las lunjas se está reflejando esa bajada que se repite cada año y que baja el precio. ¿Por qué la siguiente paridera? ¿Para cuándo la tenéis prevista, José Luis? No, hoy la mayoría de las explotaciones no es que tengan paridera continua, pero está repartida durante bastantes épocas del año. Igual hay gente que tiene paridera en noviembre con vistas a Navidad y también vuelven a tener paridera ahora en enero, pues ya vistas en febrero, marzo, para Semana Santa. O sea, igual hay gente que tiene tres parideras, que tiene cuatro, que tiene cinco, depende de la organización de cada ganadería. Pero ahora, lo que antiguamente no era normal tener lechazos casi todo el año, ahora sí que la hay. Lo que pasa es que, por inercia, son animales naturales y encuentran en celo, dicen que la oveja en octubre cubre, y es así al final. La tendencia es que hay épocas que hay más lechazos como en marzo, que en otras épocas es que es más difícil como en verano, pero también hay lechazos porque al final se intenta fertilizar a las ovejas para que haya lechazos en las épocas más diversas del año. Y de más demanda también, ¿no? Lo que sí que se denunció durante la campaña de Navidad es que estaban entrando lechazos, que esto también se repite, lechazos de fuera que se sacrifican aquí, en Castilla y León. ¿Cómo repercute esto? ¿Cómo repercute esto a vosotros? Yo siempre he dicho que es legal y legítimo que entren lechazos porque al final estamos en un mercado libre y al final cada uno compra lo que quiere y al precio que quiere. Lo que yo sí veo es que las administraciones miran para otro lado y por lo menos tenían que proteger más al consumidor y al productor. Porque si en la IGP, por ejemplo, tenemos la trazabilidad bien conseguida, porque sabemos que el lechazo que lleva la Vitola Roja del Marchamo, de la IGP, del lechazo de Castilla y León, es criado aquí con las razas autóctonas nuestras, la churra, la castellana de la hojalada, que es exclusivamente de alimentación materna, pues otros lechazos que le venden como lechazos, porque al final el nombre del lechazo de IGP, el lechazo de Castilla y León, solo le podría usar en teoría a la IGP porque es el que le tiene esto convalidado, como digamos... Sí, registrado, autorizado. Registrado, autorizado. ¿Qué pasa? Pues que entran, como es un producto que, como bien decimos al principio, es de consumo de fiestas y de Navidad y todo el mundo quiere consumirle, pues al final lo ponen en las grandes superficies y yo creo que ahí la gente se pierde con el consumidor y es una pena porque al final no hay que engañar a la gente y decirle de dónde viene el origen, la alimentación de esos animales, las razas, yo pienso que tenía que... Ahí las administraciones, tanto autonómica como nacional, ahí tendrían que hacer hincapié o las asociaciones de consumidores en ver que al final hay que respetar al consumidor y saber lo que consume y al productor, que al final lo que nos han hecho este año, por ejemplo, que cada vez somos menos familias viviendo de las ganaderías de las razas autóctonas, pues al final lo que hacen es que no tengamos un alivio económico y podamos subsistir con nuestras explotaciones. Al final hay que darle al consumidor toda la información y el consumidor tiene que consultar toda esa información y entender lo que está comprando y realmente comprobar, ¿no? Si lo que está comprando es lo que él quiere, ¿no? Y elegir, porque yo muchas veces cuando la gente dice... Yo sí sé que, por ejemplo, en Navidades ha puesto el hechazo IGP a 150 euros al consumidor, pero hay que saber que también lleva en canal entre 6 kilos y 8 kilos de canal de carne, con lo cual, si lo miras por kilos, al final es un producto que la calidad que tiene, siendo la época más cara, tampoco es un producto tan caro en euros por kilo como muchos productos que se consumen en Navidad u otras épocas. Para mí, yo creo que es un producto gourmet en el sentido de que es un producto que no está tan valorado como estaba valorado antiguamente que al final creemos que sube, sube y al final vamos viendo que año tras año mantenemos casi los mismos precios y la vida sube, claro, con lo cual decimos ¿quedan menos rebaños, menos gente que se dedica a esto? Pues sí, sí tiene sentido porque aparte del sacrificio también la rentabilidad tiene que subsistir y si no hay rentabilidad pues al final la gente no va a estar trabajando para perder dinero. Ahora mismo, José Luis, ¿cuántos ganaderos estáis integrados en la IGP? Ahora en la IGP somos 732. Actualmente ahora en enero del 24. 732. ¿Qué porcentaje sería de todos los ganaderos digamos que existen en Castilla y León? Pues ahí no te sabría decir ahí un poco me pierdo yo pero ahí al final hay más rebaños que se han cambiado a leche se han ido por otras razas con lo cual esas razas ya no entran en IGP porque son razas foráneas y claro, hay muchos rebaños que se han dedicado a leche para que es lo que también más demandan la leche de oveja y se han quitado leches de estas que las autóctonas como no daban cantidad pero yo pienso que tampoco se ha valorado ahí la calidad de la leche pues bueno, han ido desapareciendo rebaños que se dedicaban a la leche exclusivamente a otras razas con lo cual yo creo que quizás no somos no somos mayoría somos más bien minoría Sí, ganaderos digamos que estando dentro de la IGP también producía leche pero si han apostado más por producir leche pues han optado por otras razas más productivas y entonces por tanto ya dejan de producir lechazos para la IGP ¿no? Sí, porque cuando se va a precio si miras la calidad pues es la que estamos hablando es como si si tú tomas un vaso de leche de una raza de estas autóctonas a una foránea pues al final pues si solo vas mirando el precio y no vas mirando la calidad pues al final la gente ha decantado lo que es rentable claro, lógicamente al final si hay que echar de comer a un animal y uno te produce 5 litros y otro te produce 2 pues la gente va al de 5 litros en vez de al de 2 pero bueno En 2019 José Luis bueno, se aprobaron ya definitivamente los pliegos de condiciones de la IGP la modificación de las condiciones ¿no? se amplió a todo el ámbito geográfico de la comunidad ¿no? las zonas productoras ¿este cambio ha sido positivo? ¿se ha notado? Sí, sí ha sido positivo porque la mayoría de los rebaños hoy están quedando en las zonas periféricas que estaban excluidas porque claro la esencia del hechazo es que estaba en Castilla y León y se alimentaba de cereales con lo cual cereales hemos visto que había se demostró que hay en todas las comarcas de Castilla y León más o menos muy pocas hay que no tienen cereales pero al final se alimentan de los pastos naturales estos rebaños de los forrajes que se producen en Castilla y León de las alfalfas de las bezas de las leguminosas y de y de los cereales y al final entró toda la superficie y si se nota porque las zonas que son exclusivamente casi más productivas de agricultura los rebaños ahí han ido decreciendo al final la gente el sacrificio de estar todo el día pastoreando y eso ha declinado en que es más como decir pues bueno aquí paro el tractor y continúo a no ser a no haber que decir mañana también me tengo que levantar que hay que atender las ovejas sí que las zonas que pueden apostar o han apostado más o tienen las condiciones para poder centrarse en la agricultura pues es donde han ido desapareciendo los ganaderos y ahora mismo se concentran de forma mayoritaria más en las zonas periféricas de la comunidad donde la agricultura pues tiene menor incidencia y ojalá no se desaparezcan de las zonas periféricas porque al final están haciendo los rebaños una labor inmensa porque biológicamente decimos que los rebaños crean riqueza en estas zonas también porque en las zonas donde la agricultura no llega las ovejas sí que llegan y esos pastos al final crean riqueza al campo y dan un sentido a que un rebaño pueda vivir en esas zonas siempre os preguntamos quizás por esta cuestión pero sí que me gustaría saber si se están incorporando ganaderos jóvenes ¿cómo lo veis desde dentro del sector? Pues yo creo que la administración mira por otro lado y el uno por el otro la junta por el ministerio el ministerio por la junta la casa sin barrera y lo vino aquí para la importancia que tendría que tener yo creo que no se está apostando decididamente se dedican en muchas cosas más que no decir pues bueno invierto en modernización aquí no es modernización aquí es apostar porque sea rentable y sea o sea se pueda vivir del ovino y el campo pueda tener pueda tener ovino y no desaparezca el producto estrella que si si no hay ganaderos gente joven como tú dices que quiera seguir pues difícilmente vamos a tener rechazos el día de mañana hay que ser realistas y no mirar para otro lado hay que apostar muy fuertemente y muy seriamente y ver yo creo que la gente dice pues bueno ahora al final cambiamos encima ahora con la política que cambiamos cada día pues al final nadie se moja y se echa como digo yo se pone el mono de buzo y a trabajar y a apostar por medidas que sean consecuentes y ver que igual es más factible que continúe un joven que esté formado aquí en nuestras escuelas agrarias de la junta y no montar una explotación nueva es más fácil de una ganadería que encima está dentro de las razas autóctonas que tiene un valor genético inmenso que continúe a no empezar de cero y encima en un sector empezar de cero en ganadería es muy difícil José Luis te encuentras en Cubillo de Ojeda en el norte de Palencia cuéntanos cómo es tu ganadería qué raza tienes cómo lo manejas si es en extensivo y ya la tercera pregunta es si tienes paja si tienes si tienes paja si tienes paja porque estamos viendo que está siendo incluso difícil ¿no? tener acceso a la paja este año pues la raza es mía de mi rebaño es raza churra estoy en anche hago o sea llevo el control de las ovejas de los partos y de todo dentro del esquema de carne que tenemos en anche con lo cual también hacemos inseminación para por lo menos en una faridera para tener machos sin tener que comprar machos de la raza de la asociación lo tengo en semiextensivo tengo unas cercas que me ayudan pues para también tener vida familiar y vida personal pero sí las pastoreo todo lo que pueda porque tenemos aquí monte de roble y tierras de cultivo y claro este año sí la paja ha sido escasa y de hecho he tenido que comprar a otro ganadero que lo ha dejado y tenía paja y bueno es difícil de encontrar y encima pues este año por los precios es la que digo yo que al final todo suma y sigue al final si tuviéramos que comprar todo lo que las damos que por ejemplo yo tengo explotación de cereal y de alfalfa si todo lo que producimos lo tuviéramos que comprar yo creo que no salían las cuentas con lo cual decimos que ha sido un año de precios aceptables pero que no han llegado al valor que tienen los gastos que estamos aportándolas porque cuando criamos el hechazo si la oveja no la das alfalfa cereales y eso pues al final el hechazo del campo solo no le cría porque al final necesita criarle en poco tiempo y bien el hechazo es lo que es necesita esa ayuda José Luis Fraile presidente de la IGP el hechazo de Castilla y León muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Vive el Campo por contarnos la actualidad del sector ganadero de ovino muy buenos días muy buenos días y muchas gracias a ti Jaime y a los oyentes Remolachero arranca la campaña de contratación en Acor para empezar te garantizamos 61 euros aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos porque el beneficio se reparte entre nosotros confía en Acor vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar aquí en Vive Radio Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados vamos a analizar ahora en el tiempo de mercados cómo se encuentran las cotizaciones de las materias primas agrícolas lo hacemos como cada lunes con Rubén Orihuela experto de la lonja online Abastores Rubén muy buenos días buenos días Jaime bueno hemos visto la semana pasada como cierta estabilización en los precios de los cereales en las lonjas de referencia aquí en Castilla y León y nos encontramos al comienzo de un nuevo año de 2024 ese parón ese ligero parón que hubo durante las fiestas navideñas ahora se retoma un poco más la actividad cómo ha empezado el año en los mercados agrícolas Rubén sí lo que hemos visto durante las semanas pasadas ha sido una estabilidad pero ha sido debido a que ha habido poco operativa ha habido poco mercado el internacional sí que está más pendiente de todo lo que ha ido ocurriendo en el mar negro como pasó durante todo el año pasado pero ahora se suma la incertidumbre en el mar rojo con el nuevo conflicto en Oriente Medio entonces la semana pasada sí que aunque algunas lonjas nacionales dieron repeticiones hubo algunas que ya confirmaron un poco esa tendencia otra vez a la baja y estuvimos analizando datos y vimos cómo arrancó enero de 2023 y cómo hemos arrancado este 2024 bueno pues entonces los cambios pueden ser importantes ¿no? si comparamos un arranque con otro a ver cuéntanos totalmente las diferencias son bastante notables como referencia hemos cogido la lonja de león y la semana pasada sería el punto de referencia entonces el 11 de enero de 2023 el maíz llegó a cotizar en 312 euros que ya alcanzó un buen número y ya de hecho estaba empezando a bajar pero comparado con cómo ha arrancado en enero de 2024 que la semana pasada cotizaba 225 vemos ahí esa diferencia de 87 euros toneladas que bueno que viendo la fotografía general hemos visto cómo de 2023 a 2024 ha sido caída general si si de 83 87 87 euros 87 euros por tonelada menos en el maíz en un año caída importante no sé si tienes algún otro producto si el trigo también bueno he cogido el maíz como referencia porque todavía la campaña y el león parece que hubo un avance fuerte ahora otra vez con la lluvia en las semanas pasadas se ha vuelto a ralentizar pero bueno acompañan todos los cereales el trigo con una trayectoria similar cotizó en enero de 2023 a 310 euros y en enero de 2024 a 228 también supone una caída importante si te parece vamos a conocer al menos la situación de partida que van a tener los precios agrícolas en esta semana en función de las cotizaciones que se registraron la semana pasada en las lonjas en las diferentes lonjas y también en vuestra lonja online de avastores donde se pueden ver cotizaciones de forma directa si como hemos comentado veníamos de dos semanas de parón en las que no hubo cotizaciones hubo repeticiones la semana pasada ya se empezó a activar el mercado vimos como la lonja de avastores cayó diariamente un euro al final de semana ya empezó a repetir pero vemos esa caída entre 3-4 euros de acumulado la lonja de salamanca repitió los precios el lunes con la cebada que ya marca los 228 y el maíz 221 en salamanca en las lonjas de los martes tenemos la de Córdoba que llevaba ya una semana sin cotizar entonces las bajadas fueron hasta de 4 euros para el trigo y la cebada la lonja de Sevilla no cotizó la lonja de Zamora si decidió repetir precios otra vez por lo que no se sumó a esa bajada la lonja de Barcelona si que bajó el maíz 2 euros y la cebada 1 pero el trigo por ejemplo repitió y el miércoles ya con la semana un poco más asentada la lonja de León repitió la cebada repitió el maíz que se sitúa en 225 pero perdió un euro el trigo que ahora mismo está en 228 y ya terminando la semana vimos como la lonja de Albacete dio bajadas de un euro para el trigo y la cebada y de menos 3 euros por el maíz y la de Segovia perdió un euro la cebada y el trigo y lo demás se repitió por lo que cuentas salvo el paréntesis de las fiestas navideñas pues sigue la dinámica de ir recortando euros cada semana en los productos pocas bajadas pero bajadas al fin y al cabo en los productos de los cereales y de los commodities de agrícolas sí habrá que ir viendo esta semana cómo arranca y estar muy pendiente de las noticias internacionales porque ya sabemos que en cualquier momento también puede cambiar la dinámica Rubén Orihuela experto de la lonja online Abastores que nos acompaña cada lunes para contarnos la situación de los mercados agrícolas muchísimas gracias por la información te esperamos la próxima semana muy buenos días muchas gracias a ti Jaime buenos días 7 y 46 minutos de la mañana nos vamos pero antes repasamos los titulares del día la cooperativa Cor para hoy la recepción de remolacha en su planta de Olmedo en Valladolid la fábrica detiene su actividad hasta que mejoren las condiciones meteorológicas después de 90 días de campaña que han sido muy complicados por las lluvias y a los que se une como aspecto negativo la baja riqueza de la raíz comentaba que es un año que por la dificultad de la lluvia está generando que no tengamos unas monturaciones como quisiéramos va a ser una campaña larga por las dificultades de la lluvia respecto a la monturación de la fábrica y el resto fundamentalmente la gran preocupación desde luego es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha Lechazo y Cabrito cotizan a la baja después de unas navidades con precios que han sido aceptables pero que ahora ya se ajustan a los costes de producción por el aumento de los gastos la IGP Lechazo de Castilla y León cuenta con 732 ganaderos Hay gente que me ha preguntado que estaréis contentos en el precio de Lechazo no es que estemos descontentos pero si estamos un poquitín descontentos porque si la ley de cadena alimentaria dice que no hay que vender por bajo costes si que igual cubre costes el precio de navidad pero ahora ya el bajón que dices ahora después de las navidades ya no cubre costes ¿por qué? porque ha sido un año que el precio de las materias primas ha subido una barbaridad y si suben para las materias primas para el ganadero sobremanera La comisión de roedores aconseja el laboreo del terreno para la destrucción de galerías y nidos del topillo o la creación de bandas de seguridad ante la posible plaga de topillos de la próxima primavera La campaña de la trufa en Soria y Burgos está siendo aceptable en cuanto a producción La amenaza es la presencia del escarabajo aunque de momento no ha causado grandes daños en Castilla y León Se estima que en Soria se producen más de 4.000 kilos que se suman a otros 3.000 aproximadamente que se recolectan en toda Castilla y León Lluvias y subida de temperaturas para este comienzo de semana se acumularán por encima de 15-20 litros hasta el miércoles sobre todo en el oeste de la comunidad y en la provincia de Segovia y sur de Burgos al final de semana suben bajan las temperaturas perdón hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio ha sido un placer compartir este tiempo de radio si has estado a gusto regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana esto es que suena es collado el tema se llama al campo con ellos nos vamos a despedir esta semana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo ahora servicios informativos muy buenos días en esta calle del aire hay la calle